La municipalidad de Cauquenes, liderada por la alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez, desarrolló un operativo social en la localidad rural de Mangarral, ubicada al suroriente de Cauquenes, con el objetivo de acercar servicios y programas municipales a la comunidad y atender sus demandas de manera efectiva. La alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez destacó la importancia que tiene para su gestión llegar a todos los territorios de la comuna, incluyendo zonas rurales, para escuchar las principales demandas de la comunidad y entregar respuestas concretas a sus necesidades. Durante el operativo social se brindaron diversos servicios a la comunidad de Mangarral, tales como atención médica, asesoría legal, entrega de kits alimentarios y actividades recreativas para los más pequeños. El objetivo fue satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar su bienestar, tal como ha venido ocurriendo en diversos sectores de la comuna. Este operativo social en Mangarral refleja el compromiso de la municipalidad de Cauquenes y su alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez en el sentido de mejorar la calidad de vida de la comunidad rural, atendiendo sus demandas y entregando soluciones concretas. Con acciones como estas, la Municipalidad de Cauquenes busca fortalecer la participación ciudadana y garantizar el acceso a servicios y programas para todos los habitantes de la comuna.